Buenas a todos, ya sé, entraste al video Aprender a Editar desde el estilo Levin Chateau No te interesa ni quién soy yo, ni qué hago Así que te voy a decir una sola cosa Yo empecé siendo editor y no tenía nada de info, estaba todo en inglés Tenía que aprender todo en inglés y yo no sabía Entonces mi objetivo con esto es que vos tengas las herramientas para aprender Y que ya mismo, pero solamente tenés que cumplir esto Ya mismo, apenas termines de ver ese video, vayas a aplicarlo Porque si no lo aplicas no te va a servir de nada Así que mirate este video y anda a hacer plata, anda a hacer dinero Te aseguro que si seguís los paso a paso de cómo editar a este estilo Y luego salís a venderlo, tus primeros mil dólares van a llegar Así que te dejo con mi amigo Juan que lo capacité yo Y abajo tenés el link a mi comunidad, a mi comunidad donde tenés más capacitaciones Nos vemos ahí Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Juan Erk Y hoy les voy a estar enseñando a hacer los subtítulos de Edwin Chateau Así que bueno, vamos a empezar Voy a mostrarles, este es un video que leíte a Mati Tres claves que aprendí editando uno de los podcasts más grandes de España Generando así millones de reproducciones Ahora vamos a enseñarles cómo hacer el texto Después voy a ir mostrando cómo hacer animaciones y todo eso Pero bueno, primero empezamos con el texto La transcripción, si ya la tienen hecha Yo ya la tengo, así que bueno, acá Esto es clave, en longitud máxima, en caracteres vamos a ponerle 15 Y duración mínima de segundo, 2 Y líneas, esto es personal, puede ser única o doble Yo la suelo usar en única porque me va a optar más, así que nada Ahí se crearon subtítulos, perfecto Esto ponemos así, bien Bueno, en gráficos esenciales La tipografía de Edwin Chateau es Rubik Black Bien Tamaño puede ser 90 o 100 Yo no suelo usar 90 Todo mayúsculas Y jamás Esto vamos a ponerlo acá Para que quede más cómodo En trazo 6 Color negro Porque si es tan blanco Queda así Queda muy bien Perfecto Trazo negro 6 Y en sombra Acá 17 17,4 Y 40 Así que nada Acomodo esto un poco Bien Y Crear estilo S O cualquier letra Da igual Y a aplicar toda la pista Perfecto Bueno Acá Ahora Es la parte de colorear Que es la parte Es una parte Como es Un poco Larga Se hace un poco Aburrida Podríamos decirle Pero bueno Queda muy bien Así que nada A ver Voy a ir Lo voy a mostrar Bueno Acá es también escuchar ¿Vieron? Hice 3 Terminé así 3 Corto Selecciono Solo la palabra 3 Y En este caso Vamos a poner un rojo Para mostrarles Y lo coloreo ¿Vieron? Entonces solo coloreé 3 Ahora En la otra parte Acá Coloreo claves Cuando dice claves Coloreo claves Y bueno Así Lo va haciendo Con todo El subtítulo Lo que pueden hacer acá Es Copiar el Cuando vienen a colorear Copiar el código Entonces Le hacen Paso Si usan el rojo Es fácil Porque lo hacen acá Y listo O si no Usan la toleta de colores También Así A ver Ahí Entonces bueno Acá también lo mismo Que Corto Coloreo Y así Lo van haciendo Millones de reproducciones Bien Una vez que Coloreamos todo Yo no lo voy a colorear Porque ya lo hice Entonces No lo voy a hacer Pero vieron por ejemplo Bueno acá Esto así Entonces Pero una vez que coloreamos todo Yo voy a mostrar esta parte Lo pasamos a gráfico Bueno Acá igual pueden pasar a gráfico Y ahí colorear Yo lo suelo hacer así Porque me queda más cómodo Pero si no Lo pasa a gráfico Y ahí lo colorean Lo suelo hacer así Porque Lo suelo colorear acá Porque por ahí Si tengo una palabra Muy grande Ponerla que acá dice C Entonces Cuando yo estoy en gráfico Acomodarlo acá Tipo Yo lo vacío acá Y ponerla que entra todo ¿No? En este caso Porque es demasiado grande Pero por ahí Tienes una palabra Que es un poco Larga Y queda acá ¿Entendés? Entonces ponerle que Acá dijera No sé qué Y te quedan tres palabras Acá abajo ¿No? Y queda mal Entonces vos por ahí En gráfico Lo mueves acá Y esto se te mueve Tipo para acá Entonces Como que no te queda Centrado ¿Ves? Entonces Es no fue por ahí Para mí Hacerlo acá Y ahí Una vez Que lo coloreas todo Lo pasas a A gráfico Sin problema Bien Entonces acá Lo pasamos a Gráfico Se me fue allá arriba Parándolo esto acá Y lo vas Bien Ahora viene el efecto De agregarle Brillo El tema del brillo Es opcional Pueden agregarlo Pueden que no Vamos a ir A efectos Y vamos a buscar Resplandor 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 Es el efecto Del brillo ¿Vieron? Ahí se pone El brillo En la palabra Blanca Pero ¿Qué pasa? Si yo quiero Que el brillo Esté también En tres O sea En la parte Que está roja Quiero que también Tenga brillo Entonces Le vamos a pasar Unos presets O En el resplandor VR Pueden ir configurando Pero es más fácil Poner el preset Porque si no Van a estar ahí Mucho tiempo Para brillar Y la verdad Que no No tiene sentido Entonces En el preset Que nosotros Descargamos Que se llama Glow y más Van a tener acá Glow escala Glow full Y glow normal El glow normal Sería Lo mismo Que el ¿Cómo es? Que el resplandor VR ¿No? Viste Solo se aplica En el color blanco Pero nosotros Queremos que se aplique También por ejemplo En el tres En la parte Que está roja Entonces vamos a usar El glow full ¿Vieron? Ven Entonces ahí Ponemos glow full Y miren Tenemos brillo En el color blanco Y en el color Rojo Y bueno Ahí tenemos también Brillo En todo Seleccionamos todo Y le ponemos brillo Y ahí miren Tres claves que aprendí Editando uno de los podcasts Más grandes de España Generando así Millones de reproducciones Yo por ejemplo En el subjeto Que le hice a Mati No le puse Mucho brillo Porque Me gustaba más así Así que El tema del brillo Es personal Bueno Voy a dejárselo así Ahora Quiero agregarle Movimiento ¿Cómo le agrego movimiento? Esto es manual O Pueden crear un preset Que eso le vamos a estar explicando Más adelante Entonces ¿Qué hacemos? Acá Vieron que tenemos Tres claves Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Esperen que se me fue un poquito Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a anidar Entonces Anidar Y lo tenemos ahí ¿Ven? Ahí Entonces tenemos Ahí Tres claves Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Controles De efecto Bien Vamos a poner Vamos a poner el relojito acá En posición Y acá Se nos pone un keyframe Bien Bueno Entonces Ahora vamos a ir Más o menos A la mitad del día Tipo cuando hice Tres Por acá Acá puede ser la mitad del día Entonces Aproximadamente Vamos a Ponerlo Entonces acá ¿Qué hago? Lo muevo Un poquito Hacia arriba Y ahora Lo muevo Un poquito Acá Hay que ser cuidadoso Porque si lo mueven mucho No queda muy bien O sea Al ser tan poco tiempo Queda medio raro Entonces es mejor Que lo vayan poniendo un poco Y acá A ver Así Claro Bien Entonces me viene Ahí tengo Los subtítulos Y acá Lo mismo En gaping Volvemos a anidar Anigamos Aceptar Bien Tres claves Y acá lo mismo Ponemos de vuelta Y vamos a controlar el efecto Posición Más o menos A la mitad del video Seleccionamos acá Y lo subimos Un poquitito Puede ser al revés Pueden bajarlo primero Pero bueno Yo por ejemplo Para mostrarlo Lo hago acá Después voy acá Más o menos Al final del video Y Lo muevo Un poquito Hacia la izquierda Y lo bajo Y acá hay que ser cuidadoso Tampoco es que Bueno A ver La creo O sea No Lo voy a mover Hacia acá Por ejemplo No Así Vieron Porque Miren No queda muy bien Entonces tiene que ser algo Suave y controlado Entonces miren Queda bien Entonces Por ejemplo Acá ya se está yendo mucho Tipo Acá arriba Entonces vamos a ponerlo Un poquito más Hacia acá Y lo Esto es todo Modificación Así que nada Y es personal O sea no hace falta Le darle movimiento Pero Queda muy bien Entonces acá Meditando Acá no le voy a poner Pero acá por ejemplo Uno de Tampoco porque Es muy poco tiempo Los podcast De vuelta Anigamos Anigamos Vamos a El control de efecto Posición Más o menos A la mitad del video Podemos subirlo Bueno Lo bajamos un poquito Hasta la izquierda Movemos Y logremos Subir Entonces miren Y bueno Ahí tenemos Como hacer Los subtítulos De Divin Yato Es simple Pero bueno Lleva su tiempo Entonces no vamos a decir Que es fácil Pero sí En sí es simple Creamos Colocamos Letra por letra Le agregamos El glow Y El movimiento Si quieren Y si no No Así nada Bueno Perfecto Entonces A ver Lo voy a hacer Por ejemplo Si le quieren poner El defecto este De Como es En color Se llama Color Luego calce Y color En la parte De equilibrio Con los efectos Si le ponen Por ejemplo Este efecto Que en este caso No tengo gráfica Entonces Le puede aparecer Esto Por ejemplo Por acá Está Está el efecto Del brillo Y le puedo usar A este Que son efectos Los dos son pesados Entonces Nada Acá le sale Esto Entonces Por ahí Si usted Le pusió El brillo Y ponerle Que En esta palabra Le quieren poner El parpadeo Viste Vieron que le sale Esto Por ejemplo Vamos para el primer parpadeo En el parpadeo Así Voy a control De efecto Y voy acá A tono Y ahí Apreto el relojito De vuelta Voy hasta el final De donde termina La frase Sería El tiempo de la frase Y acá A esto Lo subo Lo subo Lo subo Lo subo Yo lo suelo dejar En 3 por Vamos a dejarle En 3 por Acá 500 Sí Por ahí Entre más suban esto Más rápido Va a cambiar de color Entonces no Eso Entonces miren Bueno mira acá No me voy a dejar Porque Tengo que hacer esto Bueno entonces Acá va a cambiar de color Pero si lo tienen en blanco Obviamente no va a cambiar de color Tienen que ponerle Tienen que ponerle un color Vamos a ponerle rojo Como el que teníamos Ahí Ahora Ahora no era ahí Era el gráfico esencial Entonces llevamos Gráficos esenciales Rellenar Rojo Perfecto Entonces acá Empieza en color rojo Y va cambiando Y bueno ¿Cómo saco esto? ¿Cómo saco esto? Voy de vuelta Control en efecto Y acá En donde tenía El resplandor De BR Glow full Lo saco Entonces ahí Voy a tener No voy a tener Real brillo Pero tengo El parpadeo de color Así que nada Eso es un tip Y por ejemplo El efecto este Del glow Es bastante Epsom Entonces si no Tienes una Compu potente Y por ejemplo A mi antes Yo lo ponía Y se me traba Toda la computadora Entonces lo que hacía Era ponerlo Al final del video Para que no se me trabe Nada Y no pierda nada Y algo también Que les recomiendo Siempre Es venir a archivo Y poner Guardar Para todo Entonces No perdemos nada Porque puede pasar Que No sé Pongas algo Te confundiste Se trabe Por ahí No sé Siempre puede pasar algo Entonces lo mejor Que pueden ir haciendo Es ir guardando Mediacan editando Si no No se les pasa nada Por ahí Se les corta la luz Se la paga la computadora Si tienen estabilizador Igual no suele pasar Pero puede pasarlo Así que siempre Traten de ir guardando Todo así Después por ejemplo No pierden su tiempo Y no pierdan nada Porque me falta Que no sé No sé Por ejemplo Pongan un efecto Se traba Se cuelgan la compu O el premiere Así que Siempre tengan en cuenta Eso de ir guardando Todo Así que nada Nos vemos Ya saben cómo hacer La tipografía De mi yato Nos vemos En el próximo tutorial Buena gente ¿Cómo andan? Hoy les voy a estar Explicando Cómo usar Los keyframes Que ya En el video pasado Lo habíamos tocado Para el tema De darle movimiento A los subtítulos Pero bueno Ahora vamos a aplicárselo A imágenes O emojis Entonces les voy a explicar Qué es un keyframe A ver Podríamos decir Que un keyframe Es como De cierto mismo Que de lunes a viernes Vas a ir al gym Todos los días Una hora y media Bueno Algo así sería un keyframe Que de cierto tiempo A tal tiempo O sea De un punto Al otro punto En un lapso De tres segundos Le vas a indicar Por ejemplo Que se mueva Hacia arriba Hacia abajo O hacia arriba Y después hacia abajo ¿Entendés? Entonces Bueno Es algo Así Entonces bueno Ahora lo que vamos a hacer Lo voy a ir explicando Cómo utilizar los keyframes Por ejemplo Igualmente en el video pasado Como les digo Lo utilizamos Para agregarle movimiento Pero bueno Fue un poco rápido Así que ahora Lo voy a explicar bien Para que lo entiendan mejor Bien Vamos a agregar Una imagen cualquiera Yo acá tengo estas Que igualmente Después se la vamos a estar pasando Bueno Vamos a ponerle A A ponerle No sé Bueno Ponemos esto Bien Bueno La ponemos acá Y Le vamos a cambiar esto Secuencia Ajusto secuencia 1080 Por 1920 Bien Perfecto Sí Bueno Ahí tenemos la imagen Vamos a ponerle un fondo Va Primero vamos a explicar Les voy a explicar Que sería un keyframe Vamos a controlar el efecto Y acá Donde Vieron que tenemos este relojito Nosotros si apretamos acá Y ponerle que Vamos hasta el final del video O hasta acá Y ponemos No sé Que se mueva Hacia la izquierda ¿No? Bien Entonces se miren De este punto A este punto Se va a estar moviendo Hacia la izquierda ¿Bien? Entonces Eso es lo que Vamos a hacer con los keyframe De cierto punto A tal punto Vamos a indicarle Que haga algo Ya sea Que se mueva Que No sé Después por ejemplo Podemos A veces Lo que Uno hace Es poner un efecto De desenfoque Gaussiano Por ejemplo Después les muestro eso Y Como es Vamos No sé Está desenfocado Y con el keyframe Lo que hacemos Es que se vaya enfocando A medida que pasa A medida que pasa el tiempo Por ejemplo Así que nada Esto sería un keyframe Pero a ver Podemos animarlo Como queramos Podemos no sé Hacerlo que vaya Hasta acá Y después acá Que vaya hacia arriba Y ahí Bueno también Va a ir hacia arriba Se queda ahí Va bajando Entonces bueno Eso es lo que sería Un keyframe Y con esto Vamos jugando Siempre Ponerle Endacer Yo quiero Que Que esto Salga De abajo Que esto Salga De abajo Entonces Que hago Lo pongo acá Aprieto el relojito Donde dice Posición Y Lo muevo No sé Por acá Y después Que hago Agarro Doble clic Y ahí Lo subo Hacia arriba ¿Ven? Entonces ahora ¿Qué va a hacer? Va Cuando Empieza Va a ir subiendo ¿Ven? Entonces bueno Eso sería por ejemplo Una opción Después tenemos varias Podemos hacer lo que salga De arriba Del costado Podemos hacer Inclinarlo A ver Inclinarlo Hacerlo así Salga No sé De acá Por ejemplo O sea Podemos hacer Varias cosas Con los keyframes También podemos Ponerlo acá En el rojito De escala A ver A ver Lo que pienso Sacamos esto Bien Acá Ponemos los dos Vamos acá Vamos a hacer Lo que nos hace Se mueva Hacia arriba Como lo teníamos Y también Comente su tamaño A 120 Por ejemplo O 130 Ahí Entonces ¿Qué va a hacer? Va a ir aumentando Su tamaño En ese lapso ¿Ven? Bueno Sí Quiero agregarle Por ejemplo No sé Una sombra Bueno Entonces voy a ir acá Voy a buscar White Y Y Por ejemplo Quiero agregarle Una sombra Blanca Entonces Ahora Va a tener Una sombra Blanca Bien Después Por ejemplo A ver Le voy a agregar Un fondo A ver Bien Acá pongo Miren Acá Si yo pongo Por ejemplo Acá El fondo Van a ver Que esto No se ve Bien ¿Por qué? Porque esto está Arriba De esto Entonces Si yo pongo acá Ahora sí se va a ver ¿No? Yo lo pongo abajo Y no se ve Así que nada Le voy a aclarar por las dos Entonces bueno Ahora tenemos El fondo Bien Perfecto Ahora Una vez que entienden Más o menos Lo que sería el keyframe Entonces bueno Con los keyframes Vamos a ir jugando Con esto ¿No? Con la posición El movimiento Donde salen Entonces Eso sería un keyframe ¿Se entienden eso? Perfecto Porque la verdad Que es un golazo Y nada Pero sí Bueno Eso sería un keyframe Es bastante simple No es otra cosa De otro mundo Pero nada La verdad Está muy buena Porque voy a hacer Varias cosas Así que nada Después A ver Quiero poner una imagen Con fondo verde ¿No? Voy acá Voy a poner ¿Qué hago? ¿Cómo saco el fondo verde? ¿No? Si pongo Una imagen Con fondo verde Entonces Acá Lluvia de plata Y ahora Tengo acá Por ejemplo Le agarraré esto un poco Y tengo acá Y yo quiero que se vea Al fondo Quiero que se vea La plata Y quiero que se vea Esto que tenía acá Que es El Mi emoji Y Y la plata Calle universal Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a efectos Voy a buscar Incrustación Ultra Incrustación Ultra Y ahora Voy a control De efecto Incrustación Ultra Incrustación Voy a ¿Qué hacer? Ponerla acá Y acá ¡Pum! Se fue El fondo verde Y ahora Se ve el fondo De vuelta Esto va muy lento Quiero que la plata Caiga más rápido Entonces ¿Qué hago? Esto que también Está muy bueno Voy acá Velocidad Barra duración Y se la subo Por ejemplo Le pongo 300 Para ver como queda Y vamos a ver Que la plata Ahora va a caer Mucho más rápido Entonces Nada Bueno Ese es un ejemplo Después Bueno Eso Quiero que acá Mi emoji Tenga el fondo negro Pero con el brillo Entonces voy a ir A efectos Yo lo hago así Hay otras maneras Pero Voy a efectos Y Voy a buscar El efecto Tinción Se lo voy a poner Al emoji Sería Se lo pongo Voy a ir Ahora a control De efecto Y acá Donde aparece blanco Se lo pongo Negro Y ahora Vamos a tener Esto Bien Así que nada La verdad que queda Bastante bien Ahora voy a efectos Busco White de vuelta Y se lo pongo Y bueno Ahora tengo Mi emoji Con el fondo blanco Con Va Sí Con la sombra blanca Y Con el fondo O sea Con Esto negro Que la verdad A veces queda muy bien Bueno A ver Vamos a hacerle Eso no sé Más grande Que vaya No sé A 200 Ah no Ahí no Vamos a hacerle Que vaya A 200 Bueno Ahí lo tenéis Que vaya más A pelear Bueno Bien Así vamos a hacer Este efecto Que la verdad Queda Bastante bien Y nada Por ejemplo Bueno Ya sabemos Cómo utilizar Los keyframes Sacar el fondo verde Nada Eso Eso es todo Por ahora Buena gente Cómo andan Espero que excelente Bueno Ya vimos Cómo hacer Los subtítulos Cómo utilizar Los keyframes Y ahora Vamos a ver Cómo hacer Algunas animaciones Que hice en este video A ver Vamos a ver Un poquito Tres claves Tres claves Que aprendí Editando uno De los podcasts Más grandes De España Generando así Millones de Reposición Bien Cómo hice Por ejemplo Acá dice Aprendiendo Entonces puse Una foto Mero Leyendo Entonces le puse Este efecto De entrada Que está acá Que se lo vamos a estar pasando Van acá CCP Efecto de entrada Este que es Sin Le puse este Que este por ejemplo Sale de abajo Después Este sale de abajo Este sale de la derecha Este de la izquierda Y bueno Lo van probando Y lo van jugando Con eso también Entonces bueno Lo puse ese Y también le puse Este efecto Que se llama Shake Shake Bien Entonces Tiene un poco De movimiento Como podemos En este caso Hasta poco tiempo Entonces bueno No hace falta ponérselo Pero bueno Después Qué más Bueno acá también Lo mismo En esta imagen Ah Video que está editando Le puse El efecto Que le dije Hoy De entrada Pero Desde la izquierda Hacia la derecha Después Bueno Acá Era lo que le dije En el video pasado Era que Con este efecto Que se llama Desenfoque gaussiano Lo buscan acá Desenfoque Desenfoque gaussiano Se lo ponen acá Bien Y después van a control El efecto Entonces vieron Acá está desenfocado Y a medida que va pasando El tiempo Se desenfoca Entonces bueno Que como lo hice Voy a control el efecto Y acá tengo Dos keyframes En donde Está desenfoque gaussiano En desenfoque Acá está Lo puse primero en 60 Ahora voy a sacar Eso un poco Para que lo puedan ver Lo que dije fue Lo tengo en 60 O sea Ya tiene que estar desenfocado Si no No va a funcionar Entonces lo pongo Lo dejo en 60 Aprieto el relojito Dejo que pase el tiempo En este caso Yo lo hice con este sonido Entonces cuando termine El sonido Lo dejo Y ahí lo pongo de vuelta En cero Entonces En este lapso de tiempo Se va a ir Enfocando Y bueno Queda la verdad Bastante bien Bueno acá lo mismo Le puse el mismo efecto De entrada Que del principio Desde abajo Y después acá Lo que hice Bueno fue poniendo Una marca de imagen Cada dos Cosos A ver A ver si ve Se fue Esto bastante simple Con efectos de acá Con pops Después acá Efecto de primer composer La primera Es que una de las formas De captar la atención De tus viewers Acá lo mismo Efecto de entrada De hacia abajo De la izquierda Hacia la derecha Bueno y acá Ven Este está Bastante bueno Que bueno Es un poco largo Pero queda bastante bien Si aprieto acá Y me voy a control efectos Ven que está lleno De keyframe No Está lleno de keyframe Porque lo que yo hice Fue animarlo manualmente Para que se vaya moviendo La boca Bien Entonces Lo subo A ver no Lo voy a hacer todo Pero acá ¿Qué hice? Lo que fui haciendo Acá en este mismo imagen Que es esta Acá Lo fui moviendo Manualmente Tipo así Un poquito hacia abajo Hacia arriba Entonces voy a borrar Acá Los últimos que puse Ven Entonces acá Estamos utilizando Los que hice A ver Terminé estos dos Y los voy a mostrar Bien Ahora está acá Bien Ahí viene tres Bien Entonces Que lo que hice Es agregar acá Mover 5 1, 2, 3, 4, 5 Y ahí La imagen de arriba Que está abajo Me parece Bien Ahí Lo muevo hacia abajo ¿No? Después Esto lo muevo hacia arriba Y acá también ¿Qué hago? Es subirlo un poquitito Entonces Bueno Ahora vuelta Muevo 5 1, 2, 3, 4, 5 Puede ser 6 también Yo lo fui Bueno Variando entre 5 y 6 Después Ahora que voy a hacer Voy a cerrar la boca Y así Bueno Fui haciendo Fui haciéndolo Uno por uno Como les digo Es largo Pero bueno Queda bastante bien ¿No? Entonces ahora Lo mejor es animarlo acá Porque pueden animarlo Con esto Pero va a ser muy difícil ¿No? Que encaje ¿No? Solo Si lo hace El tipo Moverlo así Pero Solo O sea Pueden hacerlo así ¿No? Pero No sé Yo lo fui moviendo así Para que se mueva un poquito A la derecha Entonces ahí es más fácil Pero si no Pueden agarrar acá Con el De este lado Que es el de arriba Hacia abajo Del eje vertical Podría decirlo Del eje Y Entonces bueno Ahora vamos a Cerrarla Ahí ¿Ven? Entonces bueno Pueden hacerlo así O si no lo hacen acá Con esto Con el mouse Que por ahí Se está moviendo un poco Entonces bueno Eso Y ahí De vuelta Cerró Bueno Ahora vamos a abrir Un, dos, tres, cuatro, cinco Ya acá se terminó el video Acá abrimos Un poquitito Y esto bueno No es perfecto ¿No? Porque es una animación Al final Entonces bueno No, no tiene que ser Extremadamente perfecto Entonces no Bien, ahí Entonces bueno Va creando Entonces bueno Eh, así va quedando ¿No? Y así lo van armando Con keyframes Esto tiene bueno Los keyframes Pero bueno Nada Después ¿Qué más? Lo podemos agregar Generando así polémica Y más interacción Así que si tenés un podcast Es lo que te Acá lo mismo El efecto de entrada De cuando dice podcast De la derecha Se le cierra Si polémica Y más interacción Así que si tenés un podcast Es lo que te recomiendo La segunda Es que las personas Entran a Acá a ver Eh, bueno Eh, como usar estas Eh, las El efecto de luces O leak leak Eh, se lo puede decir Eh, es Esto Lo vamos a estar pasando también Eh, pero La oponen Está Esto está en vertical Entonces le voy a control El efecto Le pongo la escala En 180 Y ahí Lo que voy a hacer Es acá En modo de fusión Lo voy a poner En pantalla O aclarar Si lo pongo En pantalla Va a estar un poco más claro Y si lo pongo En aclarar Va a estar tipo La luz va a ser más quemada Por decirlo así En cambio en pantalla Es un poco más suave Pues si lo pongo normal ¿Qué pasa? Se ve en negro Y no quiero que se vea el negro ¿No? Yo solo quiero que se vea la luz El efecto de la luz Entonces que voy a Entonces que hago Lo pongo acá En pantalla ¿Ven? Entonces miren Ahí no se ve negro Y solo se da el efecto Personas entran a las redes sociales A entretenerse Y no a aprender Bueno Esto también Lo hice con los keyframes Como lo expliqué Después Bueno Esto lo hice en Photoshop Que después Ahora Después de esta clase Se lo voy a estar mostrando Comunicar algo de valor Debe ser de una forma Simple y sencilla Para que no les consuma energía Acá también Todo esto con keyframes La tercera Es generando emociones La mayoría de las personas Comparte todo el tiempo Contenido motivacional Acá también Como dice Contenido motivacional Puso la persona entrenando Y es una de las cosas Que más impacto genera Un emoji Bien Después esto también Con los keyframes Y así Van viendo Si la edición No es lo más complicado Pero si O sea hacer por ejemplo Esta animación de acá Te lleva bastante tiempo No te voy a mentir Buscar las imágenes Lleva bastante tiempo Entonces Eso hay que tener en cuenta Que a ver Es simple Como yo digo Pero Lleva su tiempo Entonces bueno Ya aprendimos Cómo hacer los subtítulos Cómo usar los keyframes Que es la clave De esta edición Porque al final Son imágenes Y las pones Con efecto de entrada Después A ver Yo puse acá una No aprender Por lo que Ah bueno Acá Entonces acá yo Ven que lo puse Y podría haber sacado Los tipos directamente Pero no Puse keyframes Para sacarlo ¿Me entienden? Entonces Miren Así quedaría Desaparece directamente Entonces lo que yo hice Fue poner keyframes Como para que Vuelva hacia abajo ¿Ven? Por lo que si querés Cuando se va Vuelve para Vuelve desde el lugar Que salía ¿Entienden? En vez de que Simplemente corta así Que eso también A veces queda bien A veces lo pueden hacer Y quedan la verdad Muy bien Pero nada Como les decía Es una edición en sí No sé si simple O sea es compleja Porque Hay cargas de cosas Y algo que tengan en cuenta También es que Por ahí Se les puede tragar O sea depende De su computadora A mí hace Poco Se me traba bastante Por el tema De que al estar Tan cargado acá Que le llenas de imágenes Se te carga Entonces bueno Eso También Lo del efecto Del glow Si le ponen Y su Compu no es muy potente Pónganselo al final Para que no se les traba Entonces ya una vez Que está todo bien El glow Se le ponen Por último Porque no tienen que Corregir nada Entonces solo lo exportan Y después En la Cuando lo tienen exportado Se ve excelente ¿No? Entonces bueno Eso es un tip Que les doy Porque por ahí Se les puede trabar Y trabajar Con el primer trabajo Es una cagada Honestamente Entonces nada Acá les mostré todo Después igualmente Ahora vamos a ir a En la próxima clase Vamos a ir a Photoshop Entonces nada En cualquier cosa Van consultando Y bueno Yo se las voy a ir respondiendo Así que nada Buenas ¿Cómo andan? Ahora en esta clase Les voy a explicar Cómo usar Photoshop Bien Bueno Buscan la imagen Que sea Que necesiten Para su video Yo en este caso Veo personas negando Entonces Vengo acá A esta página Que se llama Watermarkremover.io Que es una inteligencia artificial Que te saca la marca Como vemos acá Ustedes vienen acá Subir imagen Y acá ponen la imagen Que descargada Bien Entonces acá Yo ya lo hice Y ven Cómo saca la marca de agua Bueno Acá está la marca de agua Y acá Ya no la tiene Entonces Descargar imagen Bien Se nos descarga Una vez que la tenemos descargada Vamos a esta otra página Que es Neo.express.adobe.com Que acá Esta también Es otra inteligencia artificial Que lo que no va a hacer Es sacar el fondo De 12 de vuelta Ahora ponemos Nuestra imagen Que ya no tiene marca de agua Y lo que va a hacer Es que no va a sacar el fondo Como pueden ver Bien Entonces la vamos a descargar Perfecto Ahora vamos a pasar a Photoshop Se nos abre Y ahora vamos a Por ejemplo Cambiarle la cara Entonces Para que vean Cómo lo podemos hacer Y que es Muy sencillo Bueno Una vez Photoshop Vamos a ir Archivo nuevo Bien Y acá Vamos en Ancho 1080 Altura 1080 Resolución 60 Y contenido en fondo Esto es clave Esto es clave Transparente Vamos a hacer Un archivo cuadrado Ya que así Se ven mucho mejor Le damos a crear Vamos a Archivo Colocar Elemento Incrustado Voy a poner acá Vamos a ponerle acá A A Mati Bien O no Mati no Vamos a ponerle a Alex Bueno Y acá De vuelta Vamos a buscar otro Bueno Ya le mostré Cómo sacar la marca de agua Y el fondo Así que bueno Ahora le voy a mostrar Cómo podemos cambiar De cuerpo Por ejemplo Acá yo tengo Por ejemplo Un par de cabezas Que ya están Sin el cuerpo Entonces bueno Ahora busco A ver Voy a hacerlo Le ponemos a Sí Acá Bien Qué vamos a hacer acá Es Y una vez que tengo las dos Lo que voy a hacer es Voy a ir a borrar Voy a borrar La cabeza De De Alex Bien Pongo acá 20 Un momento más grande Y lo voy a borrar Así Y la vamos borrando Con Paciencia Tranquilo Si no puedo A ver Le hago un poco de zoom Para mi mejor Vista Le sacamos toda la barba Bien Y vamos a dejarlo Más o menos así Bien Podemos sacar todo esto Pero en este caso Voy a dejarlo Entonces Y ahora ¿Qué hago de este lado? De este lado lo mismo Acá Este lo hago así Me va a decir ok Y lo voy a dar a aceptar Entonces ahora Con alt Y la ruedita Hacen zoom Por las dos Y acá Toco 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 Ahora voy a hacerle más chico Porque lo tengo bastante grande Cinco Bien Entonces acá Voy viendo que No va a quedar tan bien Entonces acá Lo voy corrigiendo Bien Y perfecto acá Queda bien Va quedando Va quedando Toco 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 Ahí me va a ser un poco Así que bueno Lo dejo así Bien Y ahora acá Lo hago más grande Y borrar todo esto Más rápido Bien Por ejemplo acá Si yo paso el borrador No No pasa nada Porque yo tengo Toco Porque yo tengo servicio Nada Este imagen Que me cambia casi Entonces acá Toco Bien Una vez que tenemos esto Vamos a anotar un poco la cabeza Y la vamos a poner por acá A ver Alex Este viene de la cabeza Entonces Bueno Entonces ahí Tenemos la cabeza De Este tipo Sobre el cuerpo de Alex Entonces acá Lo único que hacemos es así Toco Como sinclinarlo un poco Si queremos Entonces Bueno Ya lo tenemos ahí Bien Y así nos va a quedar Y bueno Con esto puedes ir jugando Puedes ir querer No sé Inclinar un poco la cabeza A ponerlo así Entonces bueno Vas viendo Pero nada Es un ejemplo Como lo puedes hacer Así que nada Es eso Ya sabemos Cómo sacar el fondo Cómo sacar la marca de agua Y cómo borrarlo acá en Photoshop Y ensamblarlo Bien Una vez que lo tenemos terminado Tenemos la cabeza Como la queríamos cambiar Lo que vamos a hacer Es archivo Exportar Exportación rápida Como PNG Y en este caso Voy a poner Cabeza Y se la mando En Recursos Perfecto Entonces Listo Ya se exportó Y acá Nos guardamos Y salimos Bien Eso sería todo La clase de Photoshop